¿Qué pasa si el juzgado estaba investigando? Explicando a todos los vecinos, explicando a todos los medios de comunicación en ruedas de prensa, incluso convocamos un pleno para explicar este caso y aún así hemos sufrido siete años de acoso, siete años de juicio paralelo, de condena de banquillo hasta que, bueno, llegado a este momento esa sentencia absolutoria, una sentencia muy clara que deja claro que no hay ningún tipo de delito, ningún tipo de prevaricación, ningún tipo de delito administrativo. Creo que es la sentencia que todos esperábamos, que ahora, evidentemente, pues ya con ella en la mano estamos mucho más tranquilos, pero creo que ahora es el momento de que asuman responsabilidades, que asuman responsabilidades todos aquellos que han dudado durante siete años, todos aquellos que nos han acusado, acosado, que han estado intentando sembrar dudas de sospecha, no solo sobre el gobierno municipal, sino también sobre el ayuntamiento de Colmenar Viejo y sobre el municipio de Colmenar Viejo. Y llama mucho la atención que exconcejales de la corporación, de todos los partidos, del Partido Socialista, de Podemos, han llamado para pedir perdón, han llamado para felicitar, pero los que son miembros hoy de esa corporación municipal, que son del Partido Socialista, que son también de Ganemos, que estaban también hace tres años, no han tenido ni la más mínima delicadeza con este asunto y deben de asumir responsabilidades de inmediato y así, desde luego, lo vamos a pedir. ¡Gracias!